La junta fue una cosa legítima, desde que yo llegué, se separó ese espacio para hacer la sede, se dejó ese pedazo de lote para hacer eso, entonces se hizo la caseta, luego se subió el ladrillo, luego echamos la plancha, allá en el segundo piso se puso, se subió la escuelita para el segundo y nos quedamos los comunales abajo, desde ahí hacíamos todo, todo lo de la comunidad. Que eran los convites, arreglar esta calle, terminar el otro alcantarillado, poner la luz, todo lo que era comunitario, desde ahí funcionó perfecto. Había comité de obras, había comité de educación, comité cívico, hasta para bailar, porque no había más sitio, entonces ahí se reunían a bailar y hacían la bailoteca. Gracias. 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 Gracias.